¡Muy buenas gente! Bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos con V-Log. Por un lado deciros que el vídeo sobre series de cadencia y cadencia ha tenido bastante éxito, así que muchas gracias. Y esta semana he pensado enseñaros un poco una semana en particular, porque muchos me habéis preguntado por Strava que qué estaba haciendo, porque habéis visto entrenamientos de consumo máximo de oxígeno y demás. Tener en cuenta que esto es una semana mía, personal. En este caso no es un consejo para nadie en particular, ni para ningún colectivo, ni situación en especial, ni lo toméis para vosotros. Os voy a contar un poco cómo es mi semana. Ya sabéis que estoy con varios proyectos de los que todavía no os digo nada y parece que es como que alimentas al oso porque dices, pero no hago tal. Tranquilos que todo llegará. El caso es que estoy teniendo poco tiempo, pero no dejo de tener algunos compromisos a los que tengo que ir y participar y demás. Entonces, bueno, como ya tengo años acumulados y años acumulados de hacer unos buenos fondos y tal, me puedo permitir, entre comillas, el lujo de acortarlo un poco y meter un poquito de trabajo de intensidad o de calidad, como lo queráis llamar. Y estoy trabajando directamente el consumo máximo de oxígeno, que alguno dirá, pero ¿por qué? y tal. Bueno, porque es importante conocerse y conocer a las personas y ver dónde están sus limitantes. Hoy en día, y como ya os vengo enseñando este año, tenemos diferentes herramientas, software y un montón de cosas que nos pueden dar bastantes pistas por donde trabajar. En mi caso, uno de mis mayores limitantes suele ser el consumo máximo de oxígeno. Es algo sobre lo que tengo que trabajar para elevarlo. Todos sabéis más o menos ya qué es el umbral anaeróbico, el llamado umbral anaeróbico, o el FTP, esa potencia que somos capaces, esa máxima potencia que somos capaces de mantener de una forma prolongada y demás. Básicamente, y haciendo un resumen para que no os parezca esto un locurón, todos sabemos que, oye, tener un elevado FTP, pues es bueno, pues oye, las pruebas en el ciclismo en general y sobre todo ya cuando hablamos de fondo, ultrafondo. Digo el ciclismo en general porque, bueno, luego cada especialidad y cada cosa puede tener sus cualidades específicas a trabajar. Pero bueno, vamos a centrarnos en el FTP. Pues tú le puedes ir trabajando, entrenando, entrenando, entrenando y llega un momento que se estabiliza, ¿no? Y no sube, y no sube, y no sube, y no sube. ¿Qué pasa? Pues según el caso habría que analizarlo, pero muchas veces puede ser que haya alcanzado, que no pueda subir más porque el techo no le deja subir más. ¿Qué es el techo? Sería el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? El consumo máximo de oxígeno está haciendo, en este caso, delimitante. Hemos venido subiendo, hemos venido subiendo, hemos venido subiendo el FTP y ya no sube más. Entonces, o elevamos el techo, si no elevamos el techo, no vamos a poder seguir elevando un poco más el FTP. En mi caso ahora mismo el techo está muy bajo. Así que estoy trabajando un poquito para elevarle. Y por ahí van mis entrenamientos. Y es sabiendo ya qué es lo que tengo que trabajar y sabiendo ya dónde es donde tengo que meterme, pues voy a trabajar y a incidir directamente en eso. Entonces estoy haciendo un par de entrenamientos a la semana de consumo máximo de oxígeno, un par de entrenamientos de fuerza y un entrenamiento de salida larga de fondo el fin de semana. Os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar en la pantalla. Mirad, aquí tenéis. Primero, los lunes, yo ahora mismo estoy trabajando en el gimnasio dos días a la semana. Trabajo unas rutinas de core y propriocepción, patrones de movimiento y demás. Luego meto mi tabla de piernas. Me gusta hacerlo antes que otras partes del cuerpo porque es bueno, con más energía me siento. Y bueno, es la manera más o menos en la que lo suelo preescribir en Fitness Santander a otros atletas. Entonces tengo diferentes rutinas de pierna, un poco en función del mesociclo o lo que quiera trabajar. Ahora mismo ya empiezo a trabajar la fuerza máxima. Y luego, lo estoy diciendo todo en memoria, pero ahora lo veis en la pantalla, pero lo estoy diciendo todo el rollo de memoria. Y luego creo que el lunes he hecho pecho bíceps. Ya sabéis, alguna vez os lo he enseñado que otras veces, según al principio de temporada, hago rutinas full body en general para acelerar un poquito el metabolismo, para ir cogiendo un poquito de tono y demás. Y ahora ya estoy haciendo unas rutinas wader, en este caso pecho tríceps. El martes entrenamiento en rodillo. Además, en el rodillo me gusta hacer los entrenamientos de consumo máximo de oxígeno con esta propuesta de intervalos muy cortos. Porque en el rodillo, la verdad que es una herramienta que muchos estamos obligados a utilizar por falta de tiempo u otras razones. Pero es verdad que en el rodillo hacen intervalos largos a partir del umbral o la zona 3, alta, zona 4 y para arriba. Zonas de intensidad, pues yo no sé vosotros, pero a mí me cuestan una barbaridad. Y con los atletas que trabajamos en Filipe Santander y hablamos, pues también les cuesta una barbaridad. Entonces lo que busco es trabajar las mismas cosas, pero en intervalos cortos. En este caso, por ejemplo, consumo máximo de oxígeno, lo hago trabajando un poco bajo las directrices de Benronestad. Es una manera que me gusta mucho. Son series de 30 segundos, un rango de potencia para mejorar el consumo máximo de oxígeno, con una recuperación de 15 segundos. Y así, una serie consta de 13 repeticiones, luego viene otra serie de otras 13 repeticiones. Ahora estoy haciendo dos series de 13 y 13, o sea, en total 26 repeticiones, pero la progresión de este ejercicio te llevaría, si quieres, a acumular 3 series. Entonces, más o menos me suelen salir unos 12 minutos al final de trabajo efectivo, entre 10 y 12 minutos en la zona de consumo máximo de oxígeno. Normalmente las series o los intervalos de consumo máximo de oxígeno, la idea es trabajar en torno a 12 a 20 minutos. Yo estoy trabajando, pues eso, cerca de los 12 minutos. ¿Por qué 12 y no 15 y no 17 y no 20? Pues porque ahora mismo realmente trabajando, pues más o menos con el mínimo tiempo recomendable, consigo adaptaciones. Entonces, uno de los secretos es no abusar de las intensidades. Si ya con lo mínimo, con 12 minutos de trabajo, consigo mejorar mi consumo máximo de oxígeno, es una tontería ahora mismo meter más tiempo o demás. Eso no significa que vayas a crecer mucho más rápido, que vayas a mejorar mucho antes. Entonces, es importante, pues hombre, pues ver un poquito las dosis que me aplico. El miércoles vuelvo al gimnasio, rutinas de core, propia excepción, pierna... Más o menos, aquí alguno dirá, joder, igual no das más tiempo de recuperación y demás. Bueno, depende, porque la serie de consumo máximo de oxígeno realmente es un entrenamiento muy corto, muy corto. Es fatigante a nivel general, pero no es excesivamente estresante para las piernas. Y luego, el entrenamiento de fuerza, según el caso, pues al día siguiente se podría hacer un entrenamiento de calidad o no. Es decir, yo estoy muy acostumbrado al gimnasio, ya lo sabéis, me habéis visto en las redes sociales y tal, me gusta mucho ir al gimnasio, y entonces estoy muy acostumbrado al trabajo en el gimnasio. Y el estrés que me supone a mí igual no es tan elevado como le puede suponer a una persona que nunca toca el gimnasio. Y empieza a entrenar y empieza a incorporar rutinas del gimnasio. Pues probablemente, al día siguiente, no esté para hacer un trabajo de esta calidad, no pueda hacerlo. O sea, por esto es importante graduar, ver dónde está cada uno, qué puede hacer. Hay gente que igual necesita más descanso, gente que menos. Cada uno somos un mundo. Yo, en general, soy una persona que en línea general suele necesitar bastante descanso. Pero en este caso, como estoy bastante acostumbrado a trabajar la pierna del gimnasio, normalmente al día siguiente suelo estar bastante bien. El jueves me tío trae consumo máximo de oxígeno. El viernes conseguí salir una horita en bici. Y se me echaba la noche encima. Tuve un problema con unos... Lo puse en Instagram Stories con unos normales en una scooter. O bueno, dos chavales, como lo queráis llamar. Es que ya hoy en día casi la palabra que uses puede estar como mal usada, pero me entendéis. Dos gilipollas. Que iban dos chavales gilipollas que iban en una scooter y me fueron a adelantar poniéndose pegados a mí como para hacerme la broma y se me pusieron a menos de medio metro. Y bueno, pues me puse más caliente. O sea, luego iba en la bici y digo, como les vea parados en algún barque de a pie de carrer o lo que sea. Iba ya tan enchufado que digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Recibiré primero porque soy un mierdas. Pero yo que sé, tío. O sea, iba muy caliente. Muy caliente, la verdad. Es que, bueno, en fin. Ya sabéis. Hay gente para todo en la vida. Y encima ese mismo día, ya el día, vamos, de las cosas raras. Justo ese mismo día, dos veces, dos coches saltaron el Zeda. Me ven llegar, pero bueno, dicen, bueno, es una bicicleta. Yo salgo del Zeda. Y me echo encima, me echo encima, me echo encima. Y digo, oye, ¿qué pasa? Levantas el brazo y luego te levantan el brazo como que no te he visto... Bueno, sí te he visto, pero no pensé que ibas a llegar, ¿no? Claro, la gente, el conductor abusa la confianza de que sabe que a él no le va a pasar nada. Pero yo que soy el de la bicicleta me puedo pegar una hostia como un piano. Entonces, claro, bueno, pues el viernes se ha acabado calentísimo. Chicos, que se me haya acabado la batería. Eso. Chao, chao. Y no os calentéis por la carretera. Pero a este paso vamos a tener que llevar bazocas o metralladoras o algo. Yo qué sé, el gym frito. Chao, chao.